Cinco muertos en el tórax y entre ellos la doctora Patricia Paget, otro médico que cae. Dice cinco muertos en el tórax y entre ellos, entre ellos la doctora Patricia Paget del hospital Santa Rosita. Está la doctora Nora Maradiaga, que creo que es la directora de ese lugar. Confirmando esta noticia, ahí le pondremos en pantalla a la doctora Patricia Paget, que también ha sido víctima del COVID-19. Dentro de las cinco personas fallecidas en el tórax, en el Instituto Cardiopulmonar, es, repito, la doctora Patricia Paget, quien ha muerto esta madrugada o esta mañana. Son cinco, como hemos dicho, las personas muertas en el tórax. Cinco personas fallecidas en este hospital y entre las víctimas, confirma la directora de este centro asistencial, ha fallecido. Vamos a ver en imágenes también la doctora Patricia Paget, quien ha muerto por COVID-19 en las últimas horas en el país. Y como usted lo decía, se suma al listado de otra profesional de la medicina que ha caído por el coronavirus. Sí, el contagio, el contagio. Bueno, muchas gracias, pero seguimos con más noticias a esta hora.